¿Qué pasa con los ciudadanos? Quiere decir hacer las cosas en donde el acuerdo favorezca a la mayoría de los ciudadanos. Yo lucharé porque haya esos consensos, por supuesto que hay algunos que están más avanzados que otros, pero yo creo que en algunos de ellos podemos tener consenso pronto. Bueno, pues hay temas como la parte laboral, que hay cuestiones todavía delicadas que hay que discutir. Es decir, este es un asunto, el de la reforma laboral, que puede decirse que ya estaba el consenso. Estaba el consenso entre quienes. Una cosa es que los diputados pensemos una cosa y otros piensen otra, y otra cosa es los efectos que van a tener entre los 5 millones de empresas que hay en el país y los 15 millones de empleados que hay en las empresas. Entonces hay que pensar que cualquier decisión que tomemos aquí puede afectar a millones de empresas y a millones de trabajadores. Entonces tenemos que pensar y cuidar muy bien lo que vamos a proponer como dictamen y cuál va a ser el consenso. Ahí todavía hay un par de temas delicados que tenemos que estar estudiando, y en cuanto esto suceda, seguramente habrá un dictamen. Y así están los demás, la ley de seguridad nacional, incluso ya en principio teníamos un consenso entre muy buena parte de las entidades que tenían que ver en todo esto. Y sin embargo fue el propio PAN el que desestimó el consenso y llamó a una serie de audiencias públicas sobre el tema. Y bueno, yo espero que las fechas que ha propuesto ahora la Comisión de Gobernación surtan efecto y se llegue también a un consenso. Si no hay dictámenes, es decir, si no hay consensos en las comisiones sobre las leyes que pretendemos votar, no se puede hacer periodo extraordinario. Entonces estamos en la mejor disposición, estamos trabajando, no de ayer para acá, estamos trabajando desde que terminó el periodo de sesiones, hemos estado trabajando en las comisiones para avanzar en los dictámenes. Estamos en eso, las comisiones, muchas de ellas ya tienen cronogramas y ya tienen algunas fechas que han pronosticado como probables para que puedan existir los dictámenes. Tal es el caso de la reforma laboral, entiendo que también de la Comisión de Gobernación con la Ley de Seguridad Nacional y algunas modificaciones que querían hacer para cuestiones del COFIPE, la Comisión de Hacienda que debe de sesionar para ver cuándo va a poder tener los dictámenes sobre lavado de dinero, que todavía no sesiona, la Comisión de Puntos Constitucionales que también ya tiene algunos avances, en fin, todos están trabajando en ello y en cuanto tengamos los dictámenes estoy seguro que vamos a ir a una votación y si esto es antes del periodo ordinario habrá un periodo extraordinario. Nada es absoluto en estos términos fiscales. El YETU fue impuesto como tal, como una forma de control para que todas las deficiencias fiscales que se estaban teniendo para que hubiera una recaudación mayor, con este impuesto de control se pudieran tener mayores ingresos. Esto se impuso en 2007. Los resultados han sido razonables a pesar de que en los dos primeros años estuvimos inmersos en una crisis global internacional, sin embargo, el monto de incremento por el YETU es importante, son alrededor de 40 mil millones, y no solamente eso, sino que ha propiciado que también el impuesto de la renta crezca. Así que en este momento, a mi juicio, a mi juicio personal, que tengo que todavía conciliar con toda mi fracción, a mi juicio personal, me parece que pensar en este momento en prescindir de las finanzas públicas del orden de 40 mil millones, afectaría a rubros como salud, educación, seguridad, participaciones a los estados. Así que es un asunto extraordinariamente delicado, y yo en lo personal pienso que esto debía de dejarse por lo menos un año más. Gracias. 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 Gracias.